¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar reaccionando al tráiler final de Rápidos y Furiosos 10. Anteriormente ya habían lanzado dos trailers, este es el tercero y ya el final como dice en el título, así que vamos a ver con qué nos sorprenden. ¡Comencemos! Bien, ya tengo listo el tráiler. La verdad es que estoy muy emocionada. No sé, siento que nos pueden sorprender con este tráiler porque son tres trailers que han sacado. Entonces quiero ver qué nos han preparado para el tráiler final. ¡Ah! Estoy muy nerviosa. Ok, vamos. Esa caminata. ¡No, no, no, no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No! ¡Los flashbacks van a estar ahí! ¡No! Directo al corazón. Directo al corazón. Disculpen, pero tengo que repetir esta parte. Esa caminata me hizo acordar mucho al final de Rápidos y Furiosos sin Control en la escena post-creditos, cuando pues la policía también está caminando ahí con las fotos de Leti. Siento que esta película también va a tener muchas, muchas referencias con los tráilers anteriores que vi. Muchas referencias a películas anteriores. Muchas referencias. La caminata, o sea, se me hace casi bolito. Miren la espalda de este personaje, o sea, es como el de Hobbes. No, o sea, referencias. Vamos a empezar al principio, ¿no? Los Angeles, 2001. ¿Cómo es que está? Hospital Roots, local kids, street racers who became hijackers. Graduated to high-speed smuggling. Mobile jailbrakes. Train robbers. If it could be done in a car, they did it. If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. Pero los días donde un hombre detrás de la caridad puede hacer un cambio son terminadas. Es hora de preparar para lo que viene. Deberías que se acuerda. Como mirar a esta familia hermosa, estoy llenado con tanta orgullo. El gran Dom Toretto. Si nunca hubiera ido detrás de esa rueda, yo nunca seré el hombre que soy hoy. Y ahora, soy el hombre que va a romper tu familia. Pieces por pieces. ¿Sup? ¿Uncle Jacob? Me estás dando. ¿Qué te gusta de esto? ¡Carré! Dami, sabía que te vayas por mí. Soy Dante. Enchante. La personalidad de Dante... La personalidad de Dante... Ay, me encanta, la verdad. O sea, no sé si va a ser un villano que voy a amar. O sea, vamos a ver qué tanta maldad tiene, pero me gusta mucho su personalidad y los looks. Ay, no. Dami. 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 Dami, Dami. Dami. Va a tomar. Dami. Raúl, ¿qué es lo que pasa? No, miren eso No, 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 we never agreed on that We need weapons And cars Holy That was awesome Do you like surprises? I adore them ¿Cuánto tiempo tenemos? Aún cuatro minutos. ¿Tiene que hacer? Esa caída... ...referencia. No, no. El juego está terminado. El juego está terminado. Esta es tu última vez. Tal vez este es el final. Pero ¿sabes qué? Yo ruido de magia. Dicen que cuando te enfrentas a la muerte... ... tu vida flaca antes de tus ojos. No, no. No, no. No, no. Va a ir directo. Nuestros corazones. Esta película. No. No, no. 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 No, no. Se terminó Se terminó Se terminó O sea Me encanta Eso sí que es otra onda ¿Y qué les puedo decir de este tráiler? La verdad me gustó, me gustó todo Siento que va a haber muchas referencias Muchos flashbacks Que van a ir directo a nuestros corazones No sé si estoy preparada para eso Me emociona mucho la película Sí, tengo expectativas altas Voy a ser sincera A pesar de que dije para la película 10 No voy a tener expectativas O sea, voy a tratar de ir ahí como que neutral Porque Rápidos y Furosos 9 Sí me decepcionó un poquito O sea, fui con expectativas muy, muy altas Estuve muy emocionada por ver la película Y bueno, me decepcionó un poquito Y dije, no, no Para la 10 no voy a ir con altas expectativas Pero los trailers que han lanzado Algunos clips Por ejemplo, dándonos a conocer un poquito Del nuevo personaje de Dante Reyes Entonces es como que me emociona ver Me ha gustado mucho la interpretación De Jason Momoa en este papel Me llama mucho la atención Su personaje, la verdad Así que inevitablemente Tengo altas expectativas para Rápidos y Furiosos 10 Así que vamos a ver con qué nos sorprenden esta vez Ya hemos visto en el trailer también Que va a haber muchos autos voladores Y creo que ya no es algo que nos sorprende Ya han ido al espacio Entonces podemos ver cualquier cosa en Rápidos y Furiosos 10 Es mi saga favorita Hagan lo que quieran en realidad A mí siempre me gustan estas cosas De que los autos caen de un avión O sea, a mí me tienen fascinadas todas esas cosas Y también otra de las cosas que más me emociona Es que vamos a tener una carrera Y ojalá que sea como las carreras de las primeras películas Ojalá Porque sí siento que durante el paso de los años Como que con cada película han ido perdiendo eso Esa magia de las carreras O sea, ya no se sentía tanto como las primeras Es más, en Rápidos y Furiosos 5 Cuando van Brian con Toretto Van a conseguir ese auto azul súper rápido O sea, yo dije Sí, tenemos carrera Y cortaron, cortaron, cortaron esa escena O sea, de la carrera Ya Brian y Dom llegan con el carro O sea, que fueron ganadores Pero ¿y la carrera? ¿Y la carrera? No tuvimos esa carrera Y me hubiese gustado ver todavía Este, Dom dice que su carro nunca ha visto Unas luces traseras Entonces era como que ¡Sí, carrera! Y no hubo Y ahora bueno, vamos a tener este Hablando de Rápidos y Furiosos 5 Vamos a tener al hijo de Hernán Reyes Tomando Venganza Así que también ¡Ay! Vamos a tener como que esa continuación De Rápidos y Furiosos sin control Para muchos fue la favorita de esta saga Así que la mía también Voy a ser sincera Bueno, mis favoritos son las 5 y las 6 Pero ahí todavía como que Lucho Al decir que son mis favoritas Porque en Rápidos y Furiosos sin control No sale Leti No sale Michelle Rodríguez Y es como que ¡No! Me encanta Rápidos y Furiosos 5 Pero me falta Leti En esa película Y Rápidos y Furiosos 6 Ya tenemos a todo el elenco nuevamente Y pero Pero Muere Giselle Entonces es como que No, no puedo decir tampoco Que Rápidos y Furiosos 6 Es mi favorita Porque muere Giselle Y bueno Muere también Han Supuestamente Entonces Pero ya Han Si está vivo Por falta Giselle Así que bueno O sea Las 5 y las 6 son mis favoritas Pero a veces como que No digo que son mis favoritas Porque Por esas razones ¿No? Pero las que más me gustaron Fueron las 5 Las 5 más Creo que Las 5 está ahí Como en mi top Y las 6 también me gustó Mucho Y bueno Vamos a tener La décima Película Así que vamos Vamos a ver Con qué nos sorprenden Estoy muy emocionada No quiero estar muy emocionada Pero es inevitable Es inevitable Y esto fue el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber aquí En los comentarios Qué les pareció El tráiler final De Rápidos y Furiosos 10 ¿Tienen expectativas? ¿No tienen expectativas? ¿Van a ir con La mente en blanco? Déjenme saber aquí En los comentarios Yo por supuesto Los voy a estar leyendo Y ahora sí Me despido Que tengan Lindo día Linda tarde Linda noche Hasta la próxima Chau chau